Hoy empezó la piel, canto está listo, va a gozar Movimiento de cadera, no hay nada red ¡Va afuera! Hoy empezó la piel, canto está listo, va a gozar Movimiento de cadera, no hay nada red ¡Va afuera! Que bien pensó de que brinco un rival y en la pista ¡Qué tanto! Todo el mundo corriendo, soy loco, la mujer y el pequeño Como que se siente el calor de mi rumba De probacia en el norte de USA En Nueva York, Robosa, Madrid Movimiento de cadera, no hay nada red ¡Va afuera! Hoy empezó la piel, canto está listo, va a gozar Movimiento de cadera, no hay nada red ¡Va afuera! Hoy empezó la piel, canto está listo, va a gozar Movimiento de cadera, no hay nada red ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!